Música Vale, déjame un pase de las matemáticas para las 6. Música Como este es un taller, que las enfermeras, ¿qué sentís? ¿Con qué parte de la boca masticáis? Ahí, ahí. De estar seguros de qué estamos viendo. No nos basta con detectar una cosa y decir, bueno, esto puede ser o puede no ser materia oscura. Pero por si acaso hemos posado un poco para la foto. Y, de nuevo, este experimento es muy bonito porque realmente lo que estamos buscando son interacciones que tienen lugar. Música Comprobando cómo se llena. Ya que os fuerais imaginando, ni me vais saludando a unas y a otras personas. Música De un equilibrio, siempre hay tendencias, mecanismos que intentan compensar eso. Dando algunos ejemplos concretos de aplicaciones y correo no deseado, es prácticamente un problema inexistente. WhatsApp sabe cuáles son las palabras que utilizas más habitualmente. La razón de ello, el desarrollo, los algoritmos de aprendizaje automáticos. ¿Pero son mariposas muertas o...? Están muertas, sí, y extendidas las alas. Aquí solamente tenemos aquellos insectos palos. Es que prima de las mariposas son muertas, ¿no? ¿Todos son de verdad? Son de verdad, pero están muertos, están extendidos, están disicados. Pero, Manny, esto no se encuentra fácilmente. Estas, hay que saber buscarlas. ¿Cómo? Pues, con trampas, esos están vivos, sí. ¿Difleto trampas? Dichos palos, sí. Estas se llaman pasmidas. Pasmidas, sí. Es verdad que la higuera tiene asociado un insecto que le está durante todo el año polinizando y por eso tenemos rebas e higos, pero que son lo mismo. Sí, y la blasfofaga. La recompensa son los óvulos de las frutitos que están dentro. ¿De las bolitas que tiene higo dentro? Sí, sí, de eso se alimentan las larvas. Que es un poquito como muchas veces vamos con la vida, ¿no? Hay veces que vamos así agachados, sin querer saber el mundo, pues os invito a abrir con la mirada hacia el frente, abiertos. Y ahora os invito a todos a caminar, vuestro pronto caminar. En todas direcciones, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Ada una vida. Gracias por ver el video.